de la ciudad de México. Para los administradores de justicia, el gobierno además debe tramitar proyectos de ley para crear despachos judiciales permanentes. Que puedan atender no sólo la congestión judicial que se viene afrontando ahora y para que no se tengan que estar repitiendo estas medidas de descongestión, sino que pueda atender una demanda de justicia que ha crecido en los últimos años, según las estadísticas que se tienen de la Corporación de Justicia, en un 317%. Celebran el incremento en la demanda de administración de justicia. Porque eso para nosotros es indicativo de que ya la comunidad no está acudiendo a las bandas criminales para que le solucionen su problema. Ya la comunidad está acudiendo porque está creyendo en la administración de justicia. Y nosotros queremos materializar ese anhelo de justicia que clama la población colombiana. Afirman que no quieren más promesas y dilaciones propias de épocas de campaña.